Hola, queridos aficionados de jazz en Ecuador. Soy Johannes Bockholt, el batallista de jazz de la formación TRIOD OF PRINT. Nosotros estamos en una gira por Colombia en Ecuador y nos presentamos la primera vez en Quito el 28 de febrero dentro del marco del Festival de Jazz. Ojalá nos veamos allá. ¡Saludos! El Quito que queremos. Alcaldía Metropolitana. Consejo Nacional Electoral. Código 263. CNE 2013.